Que loca fue la rumba aquella, que cosa buena Tua y tan bella destapando la botella Vimos salir el sol, no fue imaginación Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió fue culpa de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Te soy sincero, volverte a ver yo quiero Dejemos que se repita, cita, me lo piensa, me solicita Yo sé que tú, tú necesitas humo, playa y una cervecita Si me va a negar un beso, entonces no me tientes A esa fruta quiero meterle al diente Eres consciente de lo rico que se siente Tú estás pa' romper la regla y yo bien desobediente Llama a mi gente Que claramente Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió fue culpa de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Te soy sincero, volverte a ver yo quiero Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, mami Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que es lo que yo te quiero Paloma baby Saya Yan, mau menampilkan korea baru saya Juru rumba 13 tahun And forward Okay, let's win One, and two, three, and four, five, and six, seven, and eight One, and two, three, and four, five, and six, seven, and eight One, and two, three, and four, five, and six, seven, and eight Thank you for watching Thank you Thank you